La mañana en directo Un saludo cordial a la distancia, un gusto estar nuevamente en tu programa Bien, estaba diciendo que hay un conflicto en Ciernes a la vista, podríamos decir O este conflicto ya se arrastra desde hace mucho tiempo atrás El presidente del país hizo un anuncio en sentido de que va a ordenar la dotación de tierras en el departamento de Santa Cruz El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, le dijo que no, que eso era una provocación Y que la dotación de tierras siempre traía conflictos ¿Cuál es la situación de este tema, Gonzalo, en Santa Cruz sobre todo? Sí, en ocasión del 2 de agosto, que es una fecha histórica Todos hubiéramos deseado escuchar anuncios importantes de lucha contra el tráfico de tierras Que es el problema central en este momento y en los últimos años Y por supuesto que se necesitan muchísimas acciones y decisiones de parte del gobierno nacional Y también de parte del gobierno departamental y los sectores involucrados Lamentablemente, hay que decirlo, esto no ha sido así El anuncio del presidente Arce del día de ayer Más bien ha sido en realidad una salida pública en defensa de los asentamientos interculturales de Santa Cruz Y asentamientos que tienen graves indicios de irregularidades Afectados por denuncias de tráfico de tierras y dotación de tierras mayormente a cocaleros Del trópico de Cochabamba y a los militantes del MAS Y no así a la gente que no tiene tierra, que sufre minifundio O que hay gente interesada en crear comunidades campesinas para la producción agrícola y ganadera En el departamento de Santa Cruz Eso no se ha dado y en realidad entendemos que esta salida en defensa de un sector Obviamente va a crear una reacción en el sector agroempresarial Y eso ha sucedido con los anuncios que ha dado el gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho En el sentido que va a defender Chiquitanía, va a defender Santa Cruz Por avasallamientos collas y por lo tanto, en realidad, el señor Camacho Lo que está haciendo es defender los intereses de la CAO, del Comité Cívico Utilizando banderas regionalistas y también a los propios indígenas chiquitanos Para que sean los primeros en poner la cara y enfrentarse en los hechos de confrontación Y violencia que no queremos, pero que se ha dado Y que incluso se habla de una persona muerta en el caso de la Chiquitanía Ahora, en esto Gonzalo, ¿quiénes tienen las tierras? Ayer el senador Williams Torres, del Movimiento al Socialismo, habló en nuestra emisora Y dijo que las tierras allí en Santa Cruz están divididas el 50% la agroindustria El 25 o 24% los interculturales y el otro 24 o 25% los indígenas del oriente de nuestro país ¿Es verdad esto? ¿Es así como están divididas las tierras, la propiedad de la tierra? Sí, probablemente esa referencia sea a los datos generales de la tenencia de la tierra del INRA Sobre cómo está distribuido entre distintos sectores Pero no tiene muchísima relevancia esa manera de entender el problema agrario Sobre todo en Santa Cruz Por varios problemas y definiciones técnicas que resumen lo siguiente Primero, el valor de la tierra, el valor comercial, el valor productivo de la tierra No es lo mismo en una zona central y productiva como sería la zona de Pailón O cuatro cañadas que en la zona de San Ignacio o en el Chaco Cruceño O en las zonas mucho más alejadas, con menos infraestructura, sin chaqueos, sin desmontes, sin servicios Entonces podemos encontrar tierras que tienen un valor de un dólar la hectárea Hasta tierras que tienen un valor de cuatro mil, cinco mil dólares la hectárea Con mejoras que son introducidas para la producción empresarial Entonces no se puede equiparar y contar por igual Lo importante es ver por cada zona agroecológica Quién tiene esas propiedades Y la zona más importante de evaluar con precisión me parece que es la zona agroindustrial de Santa Cruz Que es la zona central, la zona que va entre Pailón, entre Río Grande, entre Iapacaní, San Julián Y hasta cierto punto al sur de la ciudad de Cochabamba Es una zona de 3.2 millones de hectáreas En general, todas, la mayor parte en producción Y de esta zona, hablando de estas 3.2 millones de hectáreas En esa zona, la mayor parte efectivamente está en la categoría de medianos y grandes propiedades agrícolas Eso es verdad Y en esa zona hay muchísimas propiedades menores Pero muchísimas en número de pequeñas propiedades campesinas, individuales, familiares Muchas de estas fraccionadas y mostradas jurídicamente como pequeñas propiedades Cuando son propiedades empresariales medianas y grandes Estos sectores han hecho artificios legales Para convertir en pequeñas propiedades lo que serían medianas y grandes Para evitar el pago de impuestos y ser cuestionados, en fin Entonces, se asumen lo que prima y lo que hay que tener en cuenta Es que en estas zonas se ha titulado y saneado lo preexistente No ha habido una reversión, una expropiación, una redistribución de la tierra Entonces, básicamente, el saneamiento que ahora el INSA se afana en terminar Ha consolidado lo preexistente Y lo preexistente es el predominio de las grandes propiedades empresariales Por encima de las pequeñas propiedades campesinas e indígenas Y eso no ha cambiado en lo esencial Y no ha cambiado básicamente porque a pesar de que la ley Obliga a que se modifique esta estructura agraria Lo que ha primado y lo que ha intermediado Esta legalización de estos derechos Es la corrupción y el tráfico de tierras Ahora, el gobierno ha anunciado que se va a revertir la dotación de tierras Que se hizo durante el gobierno transitorio de Yanine Áñez Y son aproximadamente unas 760 mil hectáreas ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Cómo ha ocurrido esa dotación? ¿Es cierto que se ha dotado de tierras en esa cantidad Durante el gobierno de la señora Áñez? No existen procesos de saneamiento y titulación de tierras Que empiecen y terminen en una sola gestión de gobierno Los procesos de saneamiento Generalmente duran entre 5 y 7 años Y lo que ha logrado titular o sanear El gobierno transitorio de la señora Áñez Es lo que ha comenzado mucho tiempo atrás Y que tenían algunas observaciones Entonces, efectivamente, número uno Existen casos irregulares de grandes propiedades Que ha saneado el gobierno transitorio Cuando no le correspondía hacer Y esta denuncia la hemos hecho nosotros públicamente Y nosotros hemos mostrado Como el caso, por ejemplo El caso icónico del señor Branco Marín Con su familia estaba titulándose Cerca de 34 mil hectáreas de tierras En dos zonas de Santa Cruz En el gobierno de la señora Áñez Y el señor Branco siendo ministro de Estado En ese momento Pero no es el único caso, ciertamente Entonces, ¿hay un problema de corrupción De acaparamiento de tierras en ese periodo? Por supuesto que sí Pero no es la figura completa No es la fotografía completa Lo que el gobierno nacional Que defienda los intereses nacionales Lo que tiene que hacer Es revisar todas las actuaciones Y todos los actos de corrupción Que se han dado en el proceso De saneamiento y titulación de tierras Por lo menos en los últimos 10 años Desde el año 2010 Eso es lo que tiene que haberse dado Porque ese es el periodo En que se explica El caso del Plan Cocarico El caso de las extorsiones A las comunidades menonitas Asentadas en tierras fiscales El caso de las grandes propiedades Por encima de 5 mil hectáreas Saneadas y tituladas en ese periodo El lotamiento de las tierras fiscales Del caso Bolivras De 100 mil hectáreas Que ahora quedan 3 o 4 mil hectáreas De tierras fiscales allá Y que se ha entregado a brasileros A argentinos, a privados A comunidades menonitas ¿No es cierto? Entonces lo que trata de investigar Y lo que trata de utilizar Políticamente el gobierno nacional Es una pequeña parte Lo que nos hubiera gustado Y creo que a todos los bolivianos Es que las autoridades del sector El INFA Anuncie y diga explícitamente Que va a investigar Todos estos hechos De los últimos 10 años Caso contrario Si cualquier anuncio Que haga una autoridad Del sector agrario Y diga que se va a limitar En otras palabras A investigar ¿No? A fiscalizar Las actuaciones Del gobierno transitorio Está ocultando Y es cómplice Del tráfico de tierras Que ha habido En una década En nuestro país Por lo menos Gonzalo ¿Tú crees que Este choque Que ha ocurrido ayer Entre el gobierno central Y la gobernación De Santa Cruz Puede escalar más Con el tema De tierras Como telón de fondo O como telón principal Digamos En tu percepción Esto es posible Que se sume A los problemas Que tiene La gobernación Para Con el INRA Y todo lo que Conocemos Gonzalo Creo que absolutamente Puede suceder eso Porque Convergen Dos componentes Delicados En este tema Uno El problema Real De tráfico De tierras De grandes intereses Que están en juego Con el proceso De saneamiento De titulación Y en realidad Los sectores Que están disputándose La tierra Están disputándose Un poder económico En torno A quien Se va a apropiar De la mayor parte De las tierras fiscales En nuestro país Entonces es una lucha Económica Que hay por detrás De todo este conflicto De tierras Y ahí hay muchísima gente Que tiene intereses En juego Por lo tanto Es un conflicto Material Potencial Por otro lado Tiene un componente Político Muy importante Como ya Hemos visto Estos días El hecho De despertar Por un lado Discursos Collas De discursos De decir Que Santa Cruz Ahora otra vez Es enemigo En los collas Y hay un manejo Una manipulación Política De la sensibilidad Por ejemplo De las comunidades Aymaras Y quechuas Y es un uso político Que con el tiempo Puede crecer fácilmente Pero lo mismo Sucede En la región De Santa Cruz En el departamento De Santa Cruz Y por lo tanto El conflicto Político Y el regionalismo El enfrentamiento El anticentralismo Vuelve a ponerse En escena Y los actores Interesados Y involucrados En este caso El gobierno Del MAS Y el gobierno De creemos Ellos pues Tienen interés De que este tema Tenga componente Político Porque buscan Ganancia En términos De A donde Se suman Los electores Con que Pensamientos Se alinean Entonces hay una Manipulación Y un uso Politizado El problema En la tierra Que puede incluso Provocar mayor Atrincheramiento Y atrincheramiento Que puede Traducirse En enfrentamientos Sobre todo En la región De Santa Cruz Donde solamente No están solamente Los campas Digamos Los cruceños Sino Es una región Donde convergen Collas Migrantes Interculturales Campesinos Y los indígenas Chiquitanos Que también Es un sector Utilizado Manipulado Pero ciertamente También Afectado En sus derechos De protección De sus territorios Indígenas Y tú crees Que Bueno Ayer La asamblea De la cruceñidad Ha resuelto Apoyar El bloqueo De 48 horas Rearticular El movimiento Cívico ¿Tú crees Que eso También es parte De este Conflicto Que ha surgido A través Del encontronazo Por el tema Tierras Entre el gobierno Y la gobernación De Santa Cruz Absolutamente Y voy a dar Un ejemplo Concreto Se ha politizado Y se está Utilizando muchísimo El hecho De que un compañero Indígena Chiquitano Ha fallecido Estos días Y que hace Unas semanas Atrás Estaba En un pequeño Enfrentamiento Entre Asentamientos Campesinos Y Población Indígena Chiquitana Que defendía Es que finalmente Es que finalmente Quienes pagan Los platos Rotos De estos Conflictos Son los Pobres Sean Campesinos Sean Indígenas Sean Migrantes ¿No? Ellos Empiezan a enfrentarse Empiezan a ser Utilizados Como carne De cañón De cañón Y ellos Son Los principales Víctimas Porque eso Es lo que ha sucedido Y eso es lo que puede Llegar a suceder En adelante Entonces creo que por eso Es muy importante Otra vez reitero Que en realidad Tanto el gobierno Departamental Como el gobierno Nacional Deberían pedir Lo que se tiene que pedir Pedir Exigir ¿No? Anunciar Medidas de fiscalización Y medidas de lucha Contra el tráfico De tierras Eso es lo que Corresponde Y no Cada uno Atrincherarse En sus propios Discursos E intereses Económicos Porque como Como he mencionado Esto va a crear Mayor conflicto Y en eso Van a estar Los Que son Campesinos Los indígenas Y en realidad Vamos a estar Los bolivianos Enfrontados Otra vez En torno A intereses Económicos Y políticos Que no lo van a decir Pero que tienen Estos sectores Que anuncian Este tipo De batallas Políticas A ver ¿A cuánto Ascenderá En dinero Esos intereses Económicos Por las tierras En Santa Cruz? ¿Cuánto será El capital Que está en juego En este juego Político Digamos De las tierras En el oriente Boliviano? Son miles Y millones De dólares No se puede Cuantificar Tan fácilmente Eso Millones Pero obviamente Estamos hablando En este caso De los gremios Agropecuarios De la defensa De un sector Económico Cuyo poder Económico Está basado En la tenencia De grandes Extensiones De tierras De tierras Que fueron Fiscales Y que ahora Pasan a manos Privadas ¿No es cierto? Eso en sí Es un capital Económico Importante Que posee Un gremio Cruceño Empoderado En el sector Agroindustrial El otro tema Importante Es la renta La renta Agraria Que genera Este sector Porque Estos temas De tenencia De la tierra No necesariamente Implica Que el propietario Es a su vez Productor Muchos Probablemente La mayoría De los propietarios Medianos Y grandes Alquilan Estas tierras A brasileros Argentinos A inversores Privados Extranjeros Quienes en realidad Producen la soya El maíz transgénico Los cultivos De exportación Y viven De una renta Agraria Que habría que Valorar Por lo menos En 150 dólares La hectárea Que ese es El precio De mercado De alquiler De tierras En las zonas Solleras Entonces Fácilmente Por poner Un ejemplo Concreto Un propietario De tierras Que tenga 2000 hectáreas Bajo cultivo Y se dedica A alquilar Esto En cada temporada De siempre Y cosecha Está en juego Para él Para este propietario 300 mil dólares De ingresos Por renta De alquiler De la tierra Entonces Los intereses Que están en juego Son realmente Grandes Y importantes No estamos hablando De tierras Marginales Que no tienen Valor productivo ¿No es cierto? Entonces Eso obviamente Va a cohesionar A un sector Y este sector Va a salir En defensa De estos intereses Y lo mismo Se puede decir De otros sectores Si también Existen pequeños También existen Colonizadores También existen Comunidades Interculturales Que tienen Tienen En sus filas Dirigentes Y personas Que trafican Con la tierra El hecho De que sean Comunidades Sean indígenas O interculturales No quieres No quieres Decir Que per se Sean buenos O malos Ellos en sí Existen sectores Que tienen Estas características Y sectores Que con todo Derecho Y legitimidad Están trabajando La tierra Están cultivando La tierra Y produciendo Cumpliendo La función social Entonces No se puede Meter en una Misma bolsa A nombre De que son Campesinos O son Interculturales O son Indígenas Arrimados Al sector De poder Etcétera Creo que hay Que tener Mucho cuidado Pero los Discursos Políticos Van a llevar Necesariamente A alinear Todos estos sectores Como en una Figura de blanco Y negro O son los malos O son los buenos De la película Y eso Ojalá no se Simplifique De esa manera Porque Eso va a Crear Este Crear mayor Conflicto Por la tierra Y más aún A medida que Vengan las elecciones Bien Gonzalo Te agradezco Muchísimo Por estos minutos Con Herbol Este tema De la tierra Es muy complejo Así que Vamos a seguir En contacto En cualquier momento Te vamos a convocar Muchísimas gracias Un saludo A ti José Luis La conversación Con Gonzalo Colque Investigador De temas Agroambientales El tema La tierra El conflicto Por la tierra En nuestro país La tierra El conflicto CC por Antarctica Films Argentina